Como es natural este gabinete de líderes sindicales, hoy hemos tenido una reunión importante, siempre de un análisis, de un debate sobre temas importantes, como por ejemplo el tema del pronunciamiento del fallo del Tribunal Constitucional, como también la elección del órgano judicial que se ha llevado a cabo el anterior domingo, que en ese análisis tan profundo, inicialmente sobre el pronunciamiento, el fallo del Tribunal Constitucional, una vez más luego de ese análisis, hemos considerado y estamos completamente seguros que en ningún momento se ha salido del marco legal, del marco de nuestra constitución política del Estado, y en el tema de las elecciones también judiciales, en ningún momento nosotros creemos que ha sido una elección partidaria política, ha sido una elección tan importante dentro del órgano de justicia.